Pero para eso hermano, es de mi casa, no es tu casa Me siento como un delincuente la verdad Nuestra selección está implicada en este tipo de situaciones lamentables Se burlaron de nosotros, jugaron con la nación Siento indignación Nunca sentí el valor necesario para poder vender a mi país No es tu casa, no es tu casa No es tu casa, no es tu casa No es tu casa, no es tu casa, no es tu casa No es tu casa, no es tu casa, no es tu casa No es tu casa, no es tu casa No es tu casa, no es tu casa